Ella me dejó arrollado Ella me dejó pegado No es la primera vez Que he batido a esa mujer Le canto que yo la amaba Yo ya estaba enamorado Pero ya yo me cansé De tanto que le esperé No volveré Tú eres más tía Tú eres más tía Yo te veré llorando Yo de la pipa Tú eres más tía Tú eres más tía Yo te veré llorando Yo te veré llorando Yo te veré llorando Yo te veré llorando Bajo una noche estrellada De luna llena Quiero decirte mi amada Mil cosas bellas que en el momento preciso Robarte un beso que selle el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo Desde aquel día que tu mirada chocó Con la mía Con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo Desde este instante yo sé Cuánto te quiero Quiero En este momento De luna llena Te quiero decir Que si te me escondes Quiero Yo iré por ti Quiero Quiero decirte nena Quiero Quiero decirte ahora Quiero Que yo soy tu lobo Quiero Tú eres mi loba Mira como luce esa nena Se luce al bailar Sobre todas sus caderas Con esto el mundo a mirar Con esa carita linda Me de enamorar Con esa sonrisa tierna Existe el lugar Mira como luce esa nena Se luce al bailar Sobre todas sus caderas Con esto el mundo a mirar Eres hermosa Que linda Linda, linda, linda Linda ella La máquina Nadie se muere Por un amor Que no le confiere Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Por un amor Que te echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas Y tu dolor Nunca hayas tenido Compasión Nadie se muere Por un amor Que te echó a sufrir tu corazón De tus lágrimas Y tu dolor Nunca hayas tenido Compasión No me faltes nunca No, no me faltes nunca Que si tú me faltas Que el mundo se acaba No, no me faltes nunca Hagamos un pacto Que si tú me faltas Sería mi fracaso Eran las cinco En la mañana Un seminarista Un obrero Con mis papeles De solvencia Que no le dan Pa' ser sinceros Eran las siete En la mañana Y uno por uno Al matadero Pues cada cual Tiene su presión Buscando visa Para un sueño Buscando visa Para un sueño Buscando visa Para un sueño Yo fui tocando Mil veces Pa' que me abrieras La puerta Pero tu amor Tiene lo que se mira Ay, Rosalía Y a veces le da sordera Ay, Rosalía Y yo pararé en un monte Ay, yo por la sedería Y me vestiré en arambo Al no tener compañía Y todas las flores Me acompañan Por más que busco No encuentro Porque los va a tomar Oye, niña Dígalo pronto No salí Dímelo pronto Tengo un conjunto de arcoiris Bajo el arroyo Voy a sembrando de caricia Trigo y verduras Para despertarme en una nube De levadura Que tú me quieres Sigo disfrutando De la música Junto a DJ Más Más Maxi Mlex Mlex Extrañando tus versos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí La cara de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir en la vida Sin tu amor Porque no quiero vivir en la vida Sin tu amor Una morena bien sabrosa Yo conocí Escogiendo sol en una playa Pa' que la vi Enamorando la morena Y yo que le digo Una morena como tú Yo necesito Morena, morena Tú me tienes loco Me tienes loco Morena, morena Tú me rompes el toco Me rompes el toco Morena, morena Tú me tienes loco Me tienes loco Morena, morena Tú me rompes el toco Calla pa' aquí Mi quinceañera preciosa Me gusta tu caminar Mi quinceañera preciosa Tu cara me va a matar Con tu vestido tan lindo Y ese cuerpo bien formado Y esos ojos tan bellos Ya me tienen trastornado Mi quinceañera Mi quinceañera Mi quinceañera Y como me gusta Mi quinceañera Aya, aya, aya Y como me gusta Ay, aya, aya Ay, aya, aya Como me gusta Bop, 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 bop Maracaña Capitón Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Es merengue, no merengue, es merengue, es merengue, es merengue, es merengue Si tú bailas con este ritmo, pasarás con sabrosura Este ritmo lo hemos hecho, pa' bailar Si tú bailas con este ritmo, pasarás con sabrosura Este ritmo lo hemos hecho, pa' bailar Y otra vez, el mismo poco Me gusta esta paldita, que tú siempre te pones Ay, oye mamacita, no use pantalones Cuando va caminando, con esa chulería Se va subiendo todo, que pierna mamá mía Ay, qué chula, me queda la paldita Ay, qué chula, me queda mamacita Conocí una mujer que lo tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene loco Se ha no combinao, se ha no combinao Con tanto sueño y gracia Se ha no combinao Se ha no combinao Esa mujer, se ha no combinao Con tanto sueño y gracia Se ha no combinao Esa mujer Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Si la gente quiere, que se ha no combina Si la gente quiere, que se ha no combina Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Si la gente quiere, que se ha no combina La fiesta se encendía Yo me beberé una fría La fiesta está que quema Hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde Un palito para el compadre La rumba no se acaba Y eso sigue hasta mañana Y esa fiesta sigue, sigue Seguimos de fiesta, fiesta Y vuelve otra vez Rumba y cintura Sube, escube la temperatura Con mi ritmo, ropa y cintura Sube, escube la temperatura Con mi ritmo, ropa y cintura Dale, 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 cintura Pa' que le escuba la temperatura Estamos llevando a todos Comiendo las caderas Comiendo las caderas Comiendo las caderas Comiendo las caderas Pero párenme esta música ahí Que tú no empezabas así, señores Otra vez El ritmo calor Otra vez El ritmo calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Prepara mi neverita Porque pa' la playa voy Preparate una neverita, mami Llévale la leche a los muchachos ahí Otra vez El ritmo calor 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 ¡Dame, cachimón! ¡Durísimo! ¡Esa chica que está sentada Ay, cara de enojada Sácala a bailar contigo Sácala a bailar Y si baila muy desganada Ay, y no quiere tranzar Dale una sonrisa amigo Dale una sonrisa Y si alguien está aburrido Cansado o muy triste Hay que darle un golpecito De corriente Pa' que vuelva la alegría Meta de corriente Ay, meta de corriente Meta de... Ay, meta de corriente Meta de corriente Ay, meta de corriente Meta de corriente Ay, meta de corriente ¡Eva! ¡Vamos! ¡Lo han pedido! ¡Vamos! Esa chica que está sentada Ay, cara de enojada Sácala a bailar contigo Sácala a bailar Y si baila muy desganada Ay, y no quiere tranzar Dale una sonrisa amigo Dale una sonrisa Y si baila muy despacito Cansado o muy triste Hay que darle un golpecito De corriente Pa' que vuelva la alegría Meta de corriente Ay, meta de corriente 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 Ay, meta de corriente 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 Ahí va ¡Vamos! Vamos Ciudadela Ponte de manso Dale, dale Gracias por todo Un aplauso para el arroz en FM